Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual En esta ocasión nos venimos con un nuevo video de Pixels Y básicamente vamos a hablar de las ventajas de tener tu pase VIP Vamos a ver si vale la pena o no conseguirlo Así que sin más ni menos, vamos con el video Y bueno vamos a hablar un poquito de las ventajas que tiene tener el pase VIP De hecho son varias las ventajas que tienes en el juego con respecto a este pase Nos vamos a mostrar la primera ventaja que podemos encontrar aquí en el sauna Como ven en el sauna saben ustedes que pueden recuperar lo que es energía Pero nos va a dar cierta ventaja el tener el pase VIP Como ven aquí podemos conseguir un total de 240-250 de energía Pero si nos vamos acá, esta puerta si no tenemos el pase VIP estará cerrada Esta entrada aquí nos va a dar instantáneamente lo que son 400 puntos de energía Solamente le damos click aquí y ya se nos van a acreditar estos puntos de energía acá en esta parte Y esto se los van a dar cada 8 horas Entonces es una ayuda bastante importante para estar desarrollando cosas en el juego A tener en cuenta, ya saben ustedes que la energía que dan aquí no es instantánea Sino que se va recargando progresivamente Pero esta que está acá si es instantánea Lo segundo es que si nos vamos acá en el boom mark Ya saben ustedes que nos van a dar un total si no estoy mal de 3 espacios Entonces teniendo este pase VIP pues nos van a dar un espacio más Para algunas personas no es importante pero para mi es importante porque ocupo LANs a las que visito regularmente Entonces esto acorta mucho el tiempo y agiliza mucho algunas cositas que podamos hacer en el juego Otra de las ventajas que podemos tener es el espacio en el inventario Si se dan cuenta al inicio del juego si no estoy mal les salen 12 espacios en el inventario Pero si compran el pase VIP les van a dar 12 adicionales Ya saben ustedes que esto se llena muy fácil Entonces esto es una ventaja muy grande para las personas que tienen el pase VIP De hecho es muy práctico tener esta cantidad de espacio Otra cosa que también tiene ventaja el pase VIP es que el tema con los free Al momento de usar el market te va a quitar el 10% de comisión Algo que es bastante alto y si nos damos cuenta hay algunos productos que dan un porcentaje del menos el 10% de ganancia Entonces no valdría la pena quizás hacer algunas cosas en el juego para ganar el oro No puedas ganar el suficiente oro para cubrir esa comisión Entonces eso nos sirve muchísimo Otra cosa que debemos tener en cuenta del ser VIP es que tenemos 1500 de reputación instantáneo Que nos va a servir para completar los 2000 si no estoy mal para poder hacer trade ilimitado entre jugadores Ahora si nos vamos acá vamos a irnos directamente al market Otra cosa que tiene el tema de los VIP Una ventaja que es bastante nueva que se metió en la nueva actualización Es que básicamente vas a poder poner hasta 10 artículos de venta en el market Ya saben ustedes que esto era ilimitado pero eso lo han cambiado Bueno estas opciones de venta si eres free solamente vas a poder crear la cantidad de 5 opciones de venta Si no estoy mal Esto las personas o gran parte de personas lo que hacen con esto es guardar los objetos que no necesitan en el momento Y lo utilizan como un baúl de guardar objetos Entonces esto era ilimitado y esto lo han limitado solamente a 5 objetos para las personas free Y para 10 objetos para las personas VIP 15 objetos o sea 5 adicionales para las personas que son VIP Y este en si para algunas personas es algo bastante importante Ya que por ejemplo yo tengo mis baúles pero hay personas que no tienen donde guardar sus cosas Y utilizaban mucho esta forma por así decirlo Entonces ya esta es una de las ventajas que tienen los VIP Que van a poder poner hasta 10 artículos a la vez a la venta Otra ventaja que tienen los VIP ahora mismo es que realizaron otra actualización Ya que dividieron lo que son los pools de recompensa Que es un pool de recompensa para los free Un pool de recompensa para los VIP Y un pool de recompensa para los LAN owner Entonces en este momento no tengo en si las recompensas que están dando lo que son a los VIP Pero me han salido varias misiones en las cuales me están regalando un total de 5 píxeles Por misión que es bastante alto Aunque el precio actual de píxeles ha disminuido bastante lo que son las recompensas Ya saben ustedes que la bajada de Bitcoin afecta mucho a las demás altcoins Entonces vamos a esperar a ver Yo por el momento voy a estar recolectando un poco de píxeles Y una parte la voy a estar vendiendo Por el tema de que ya se vienen más adelante lo que es el tema de los MySpecs Las mejoras y distintas cosas Por lo cual el token píxeles va a tener mayor uso Y por ende va a tener demanda Lo cual va quizás a aumentar su precio Ya saben ustedes que esto es lo que pienso hacer No es lo que les estoy recomendando hacer Pero si quizás para que lo tengan en cuenta Y bueno amigos yo creo que esto era todo lo que les quería mostrar Ya saben ustedes que si tienen alguna duda Déjenmela saber en los comentarios O únanse a nuestro grupo de Telegram Suscríbanse a nuestro canal para estar atentos a nuestro contenido Regálanos un like que eso nos ayuda muchísimo Y nosotros nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!